Nos hemos desplazado esta mañana rápidamente hacia la Alcaldía Gustavo Amadero y es que se nos ha reportado esta segunda importante fuga de agua potable. Estamos ubicados sobre la avenida Ticomán y la calle de Matagalpa. Como se puede observar en las imágenes, son miles y miles de litros de agua potable. Podría tratarse de la ruptura de un tubo de 12 pulgadas. El agua ha avanzado sobre calles principales de este perímetro y ya mantiene inundados varios comercios y varias casas. Hasta el lugar han llegado personal del heroico Cuerpo de Bomberos así como de Protección Civil de la Alcaldía para tratar de por lo menos cerrar la válvula. La circulación se encuentra cerrada en estos momentos en arterias aledañas. Aquí la alternativa es utilizar la calle de Moyo Bomba para poder avanzar paulatinamente. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.